no lo puede hacer todo el mundo de la misma manera y no porque te pague sino porque quieres de personas colectivos concretos en los que el uso de mascarillas no es fácil sobre todo si es por tiempo relativamente prolongados cinco minutos diez minutos de uso de mascarillas mientras uno hace un transporte en metro o en autobús no es en principio un problema grave prácticamente para nadie algunas excepciones habrá pero no es un problema grave ahora ah